ECO 360 Estamos de vuelta en ECO 360 Recuerde que usted puede vernos en internet www.ecotvpanamá.com y también todos nuestros contenidos en nuestro canal de Youtube ECO TV Panamá Hoy, viernes, dedicándole el programa completo a temas relacionados con el arte, con la cultura y ahora con el cine nos acompañan en esta mesa Delfina Vidal y Mercedes Arias Ellas son las directoras del documental panameño Caja 25 que se estrena en este festival de cine en Festival Internacional de Cine que está por empezar en algunos días en Panamá Yo estoy muy curioso también por hablar del documental pero vamos un poco a lo general primero con el Festival de Cine Si nos hablan un poco Estuvo Pituca Heilbron en estos días acá hablándonos del festival Ya faltan pocos días para que arranque Muchas expectativas Si, faltan pocos días y estamos todos, yo creo que los panameños a la expectativa de lo que vamos a ver este año en el Festival de Cine Muchas producciones internacionales de muchos países ella nos comentaba de Sudamérica de Canadá de Estados Unidos Centroamérica Incluso hizo mucho énfasis en la producción centroamericana ¿Qué nos pueden decir ustedes sobre la calidad de cine que viene a Panamá y que los panameños pueden disfrutar? Yo creo que el Festival de Cine obviamente es una ventana ¿verdad? No solamente para Panamá sino para Latinoamérica para exponer pues las obras y las producciones que se están realizando en todo el mundo y cuando hablamos del cine en Panamá pues hablamos de una historia cinematográfica que gracias al festival por primera vez se está expresando públicamente a través de las películas que se han realizado durante los últimos tres años películas panameñas Unas diez en los últimos tres años pero ya fue en 1897 creo que comentamos donde se transmiten en Panamá las primeras los primeros tomas o fotografías que se mueven que viene en un barco que se llama El Olstia y se presentan en Colón a los tres días 1897 y luego hubo ya un festival nacional en 1969 que lo organizó el Cine Club Bariel y hubieron pero nacional solamente hubieron 15 películas que participaron nacionales dentro de estas habían tres cortos sometidos ahí por 1969 por americanos Sonia 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 pero luego vino como este impase y bueno la verdad que el despegue se le debe a las personas que están detrás de que como dice el final los últimos tres años ha sido un boom diez películas bueno el año pasado sobre todo fue un año muy productivo en el tema del cine la ley nueva ha ayudado mucho por supuesto incentivar a que la gente se meta en esto si y nosotras justamente pues somos parte de ese fondo de cine que por primera vez se da en Panamá en el 2012 este proyecto está en el fondo de cine claro así es y hace posible poder este año estrenarlo en el festival ahora bien ustedes no ustedes tienen experiencia en otras cosas si codirectoras de Out estuviendo aquí año 2013 así es correcto háblenos un poco antes hablar de Caja 25 también para que nuestra audiencia conozca la experiencia de ustedes en este mundo de la producción o del cine o del arte bueno Out el documental a la que te refieres fue visto en las pantallas nacionales a través de Canal 13 y del fin de ello nos adentramos en la cárcel de mujeres por cuatro años entrando y saliendo siguiendo la vida de cuatro reclutas su interacción dentro del penal y luego sus esperanzas afuera la verdad que muy interesante lo que pudimos aprender y lo que se pudo mostrar de la vida allá adentro nosotros este es el cuarto documental que estamos trabajando juntas empezamos en el 2005 con una producción en un canal de la competencia eso vale eso vale y y bueno pero en documentales se han mantenido documentales si así es esto es importante este es un claro porque esto es quizás vamos a decirlo de esta manera nuestra primera ópera prima hablando de largometrajes para cine entonces estamos estrenando estamos a contar historias Ricardo y se puede contar historias muy bien a través de documentales si por supuesto es más esta historia que me cuentan de la cárcel de mujeres si como te comentó Mercedes nosotras pasamos cuatro años y la gente se preguntará por qué cuatro años bueno justamente porque el verdadero documentalista en temas como este que tenía que ver con las mujeres teníamos que darle distancia a la historia y poder ver un fruto real de lo que buscábamos al final poder retratar y era así ellas tenían al final una rehabilitación o no entonces las seguimos por cuatro años entrando y saliendo de la cárcel y finalmente pudimos ver historias inspiracionales historias que le dicen a la sociedad que si se puede cambiar si tú realmente cambias de mentalidad me gusta este ejemplo porque aparte de producir el documental una experiencia como esta como se hace de esa forma compenetrándose por tantos años también tiene un impacto en la vida de quienes dirigen porque imagino que haber pasado cuatro años conviviendo con estas personas siguiendo la historia de sus vidas tiene algún tipo de influencia o toque en la vida de quienes dirigieron que en este caso son ustedes claro porque en definitiva uno cuando está con sus personajes uno va adentrándose con ellos y de alguna manera se conectan se conectan estos cordones umbilicales transparentes casi pero que están allí y que nos marcan y que nos marcan hoy nos presentan Caja 25 en el próximo bloque vamos a dedicarle tiempo completo y más allá si es necesario ¿cómo llegan a esta idea de Caja 25 para cerrar este bloque y luego dejar el detalle para el próximo? ¿cómo llegan ahí? Bueno Caja 25 empezamos a trabajar en él justo cuando Mercedes y yo nos conocimos en el 2005 ella llegó con un proyecto donde me involucraron a mí como productora y justo ahí empezó la relación y dijimos ¿sabes qué? tenemos algo en común y era esta historia eran las historias de hombres que construyeron el canal más allá de la estructura estábamos conociendo la vida de estos hombres a través de estas memorias que ellos dejan entiendo que hay cartas que leyeron muchos documentos etcétera leímos muchos documentos eso es importante para poder trabajar en este documental esto se está estrenando Caja 25 en este festival ¿qué día específicamente para ir mencionando esto? el domingo 12 si la verdad tienes oportunidad quien nos esté escuchando de verlo dense ese chance el domingo 12 la cumbre termina el 11 el domingo 12 en Cinépolis Multiplaza a las 7 de la noche los boletos hay que adquirirlos antes en cualquier Ticket Plus por internet lo puedes comprar si tienes una de las tarjetas de crédito que está auspiciando por si no preséntate allá al cine con tiempo y puedes entrar digo pero ese es el extremo aquí la cuña para la metro los Ticket Plus están en la metro y es muy fácil pero de ahí para adelante se va a estar proyectando la película en los cines no o sea esta es la oportunidad realmente para que nuestro público acuda a las salas no solo para apoyar sino para enterarse también del alma de quienes nos ayudaron a hacer esta patria porque el canal como dice el fin es la estructura el alma viene con ello qué interesante entonces aprovechar ese domingo 12 hay dos tandas solamente dos presentaciones el domingo 12 a las 7 de la noche y luego el martes 14 a las 5 y media tarde ambas son en Cinépolis Multiplaza pero los boletos pero los boletos se compran antes al regresar vamos a hablar del documental Caja 25 y vamos a seguir hablando del cine panameño ya volvemos ECO 360 ECO 360 ECO 360 ECO 360 ¡Gracias! ¡Gracias!